Somos una empresa familiar con muchos años de experiencia en el mercado. Solvil nace como una empresa orientada a dar soluciones y un toque único a su empresa, marca o producto, realizando variados artículos promocionales, publicitarios y regalos corporativos. Estamos acreditados en Chile Compra, vocación de servicio con profesionalismo y responsabilidad, capacitación continua, modernización de procesos y maquinarias nos caracterizan como empresa. La experiencia, nuestro mejor trofeo.